¡Suscríbete al canal! Pues luego aprendes que no es tan mal estar fuera porque ¿quién sabe qué puede llegar a pasar después? Al haber salido yo sentí como fue una experiencia inaludable, tristeza y al mismo tiempo emoción porque mi familia no iba a convivir a mis amigos y los iba a extrañar y emoción porque hice algo que me gusta y se vivió una experiencia muy bonita ¿Qué fue lo que más les gustó cocinar en MasterChef? Creo que lo que más me gustó cocinar fue la primera carne misteriosa que fue estilo libre Si pudieran volver a vivir la experiencia ¿harían algo diferente de lo que hicieron? No, todo fue como igual como si lo pudiera ser porque si no la experiencia tal vez sería diferente o tal vez estaría tan padre como me la pasé Y algunas cosas al igual y algunas historias porque digo Si son muy buenas en una sopa pues la agua y algunas cosas para que se digan los errores Dice Marc García que ¿qué platillo les costó más trabajo? El puerco fue el que más trabajo me gustó Los chapulines, no sabía cómo prepararlos Nos pregunta Amelie que ¿qué pasó? ¿cómo te sentiste en tu salida? ¿por qué no te despediste de los jueces? ¿Qué sentías? Cuéntanos Sentía tristeza, un poquito de moral Pero mucha tristeza porque ya no lo sabía Ya no iba a fotisir con ellos, ya no me iba a divertir en los otros retos Y ya no tal vez me iba a alcanzar tanto a la final Nos pregunta Principito Rodríguez que ¿quién es su chef favorito? Mi chef favorito es Betty porque es como muy dulce y no sé Se me hizo como más dulce que todos porque si te iba a decir algo Lo hacía de otra manera Mi chef favorito por favor El cherrera aunque a veces se ve muy opuesto Es divertido porque lo hacían A mí igual más o menos el chef Betty no O la chef Betty porque luego lo hacían de forma muy seria El cherrera también pero lo hacía más divertido Pero los dos más serio Nos preguntan Amelie si pudieras cambiar algo de tu último platillo y cambiaría La salsa de leche, la naranja, el jugo si pero toda la naranja completa no Porque lo blanco de la naranja, de la cáscara hace que se agrede Nos preguntan a quién va a extrañar más de sus compañeros Yo lo que más voy a extrañar es a Thais, a Diego y a Maribel A Maribel más que nadie Yo lo que más voy a extrañar es a Bebeca y a Michelle porque eran mis amigas más cercanas Oscar Martínez les pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó el programa? Lo que más les gustó el programa fue Convivir con todos La experiencia Estar todos juntos Es más divertido Vivir algo que te gusta Tener más amistades Conocer a más gente Era una experiencia Mendoza nos dice ¿Qué viene para la dos ahora que ya no están en Masterchef? Pues disfrutar la vida Y a donde nos lleve la vida ¿No? Igual a donde nos lleve la vida O sea, el camino de fe y viento Y que nos toque haciendo esto Va, te nos preguntan que si te caía mal gollo No me caía mal gollo No me caía mal gollo ¿Por qué? No, 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 no me caía bien O sea, no, no, no No me caía mal gollo Y ya O sea, no me caía así bien Pero ¿Qué hubiera sido lo que más les hubiera gustado cocinar? O sea, si ustedes pudieran escoger qué traía la caja misteriosa, ¿qué sería? Pues, una comida, un poco, carne morir, arroz, garbanzo, especies, este, como, hacer papel o algo así. A mí no hubiera gustado el atún marinado, pero sin la salsa, porque no me salió bien la salsa, pero el atún marinado sí. Traemos un sombrero que representa el sombrero del Chef Herrera, entonces lo trajimos para que nos ayuden a firmarlo en vivo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un saludo, un saludo. ¡El saludo, c'está bien! ¡Felicidades! Un saludo al cinema de mario y leo y les da caras de mario. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Puedo probar? Si Vamos a hacer más de césar de Ana Paula de Goyo, de Carla Está al revés Está al revés Bueno, niñas, pues despídanse Nada más para despedirnos ¿Quién les hubiera gustado que ganara? Yo quiero que gane Maribel porque es una de mis mejores amigas entonces me gustaría la invitación Yo hubiera gustado que también gane Michelle Bye ¿Espera me? ¡Suscríbete!